Bueno chicos, bienvenidos Ah, es que resulta que cuando empiezo un vídeo, notifica ¿Te imaginas? Estaría guapo, eh Pues nada, mega rampa, serpentina Serpentina en mi pueblo es lo que le ponen a los niños en la fiesta de cumpleaños Bueno, lo que le ponen o lo que tiran Serpentina, eso que tira ahí Pero bueno, yo lo entiendo, es una rampa en forma de serpiente Con muchas curvas, muchas longitudes Como mi pito Así que nada, vamos a ver que nos depara el día Tío, tengo los oídos entaponados Me he duchado y ya los tenía entaponados, digo, ¿por qué? A mí nunca ha pasado esto Nada chicos, cositas del directo Mira, 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 que soy un biker, eh Soy totalmente un biker Diréis, ¿qué es biker? Pues yo que sé, bro Biker Biker Motorbike Bike es ciclista Pues biker es ciclao Ciclao, ciclao No cabe duda Ciclao, de fuerte Joder, la mega rampa Bueno, esto acaba algún día Espérate A ver, el suelo lo veo cerca Tendría que estar por aquí Me llego a caer de culo Justo al llegar Y vamos Toco la play Me voy Vale, a ver La suerte que hemos tenido Es que era la bici Y hemos esquivado Los pinchos Ahora viene la gracia Donde no los voy a poder esquivar Seguro que es una corta Bueno A ver, este coche está bien Este coche está bien Hay uno que no está tan bien Y es el Dune ¿Cómo sabes que está el Dune? Nah, gente Cositas Cositas es que poca gente sabe, ¿vale? Y claro, el Dune Mira, aquí ya se hubiera puesto dos ruedas Pero es un vehículo que En el momento En el momento pilla un bache Se pone dos ruedas Nah, Italia, chicos Ahí está Yo literalmente no vi el partido Solo vi el final Y vi, pues La que lió Papi Gaby Parece que entré yo al directo Y ocurrió todo, tío Uno pegándose El otro Que Porque tocas a este Yo flipaba Yo flipaba Digo Lul Yo solo digo una cosa Yo no tengo nada en contra de Italia Ni Ni de nadie Pero Cuando vengan a España Si es que vienen Porque a lo mejor se rajan Madre mía Creo que no son conscientes ¿No? Creo que no son conscientes Y encima, claro No es lo mismo Hacerlo Que Que Te lo hagan improvisado Porque Van a venir Y se va a liar la de Cristo Yo voy a llevar un centollo Y se lo voy a lanzar a uno A la cabeza Encima Antonio Recio La que se decía Pero bueno Que eso Que yo no tengo nada en contra Así que es verdad Pues que Está todo como muy comprado Es lo único que opino Y ya está Cuando vengan ellos Lo mismo Y ya está Una tibia por aquí Un perone por allá Y ya está No, pero eso Está todo muy comprado La verdad Eso para disfrutar No fue No fue para Como me choques otra vez Te parto la cara ¿Vale? Vale Me ha quedado claro Chicos Por cierto Estaros Muy atentos Perdón Pero es que tengo la voz De un pene Al canal de Dani Rep Porque pronto Viene una cosita Pronto Viene una cosita Chicos La gente Muchos pensan Y colaboración con Manifed Ha grabado un vídeo No, chicos No Volvemos al pasado Por un día ¿Cómo que al pasado Por un día? Sí Parkour Casi Casi, bro Pero va por ahí Va por ahí Así que estamos Anormal Anormal ¡Hostias! Aparta, aparta Aparta Estoy loco, eh Estoy loco, estoy loco, estoy loco Yo es que voy en marcha Atrás Como me caigo en la última curva Yo es que chiqui 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 Ya, nos fuimos marcha Adelante, chicos Estás frutando Lo más allá antes, eh Eso es pecado Que no me empujes Inútil 9 puntos de 36 Tener en cuenta Que Cada vez que bajamos Y subimos Son 2 puntos Así que intentas Intento reventar No me escondo ¿Vale? No me escondo Lo intento matar Limusina time Cuidado Hostia La rueda se me ha ido A Wisconsin, eh ¿Eso dónde está? Por eso se lo inventó Fargan Yo me acuerdo Cuando era pequeño Os voy a contar Mi infancia Y veía a un youtuber Que subía truco Se llamaba Pues no me acuerdo La verdad es que no me acuerdo Como se llamaba Solo sé que hace Un par de meses Incluso un añito y poco De un par de meses, ¿sabes? Dos o cuatro A un año Trece Doce Un año Eso que tiene doce meses, eh Por eso que he dicho trece Porque como he dicho Que me la agarras Pues me crece Pues eso Y él tiene ahora Treinta mil suscriptores Y yo Trescientos mil ¿Sabes? Así que De verdad Confiar en vosotros mismos Y hacer lo posible Por Yo que sé Por triunfar Que os vea la gente Yo solo os digo una cosa Si sois jóvenes Jóvenes Me refiero en plan A ver Que yo tengo veintiuno años Voy a cumplir veintidós Y ya no me siento joven Me siento viejo No, pero Joven me refiero en plan Nueve años Once Doce Yo empecé a grabar vídeos con Hace diez años Con nueve o diez Literalmente Lo que pasa es que claro El canal este me lo creé Pues Hace poquito Es que de verdad Parece que exagero Las cosas Hace poquito Hace seis años Que lo tengo ¿Sabes? Como se me vuelva A googlear Esta mierda Mira La convierto En una En una Hammer Sex Y ahí estamos ¿Qué haces? ¿Cómo se puede Cantar vuelvas al volante? No sé si se llamarían Raro Y esa es la cuestión ¿Os ha gustado? Nada Gente Un saludo De verdad ¿Este es el dune? Creo que el dune Está por aquí Está cerca Es más Creo que es este Viendo el tamaño Se me ha pasado ya ¿Qué pasa si sea gosic? Que me sigo comiendo Una mierda Voy a bajar despacio Este vehículo No puedo bajar rápido Me gustaría Mis músculos Me lo permiten Pero Mi mente no Vale Ese perfecto Por aquí no me puedo caer Bueno Bueno Espérate que a lo mejor Es que me caigo Vale Bajamos por aquí Seguimos por aquí Cuidado Cuidado Estamos llegando abajo Aquí sí que me puedo caer Esta pared de la derecha ¿Cómo diría yo? Está cortita Se corta porque está girando Me llego a caer Me llego a caer Me llamaron Me llamaron Me llamaron Me llamaron Está volando Gente Volando Volando ¿Cuándo va al primero ¿Quién eres? ¿Mulita? ¿Muita? Mulita 777 Es una meta entre vegeta Y una mula del campo ¿Sabes? Para hablar ahí Un saludo Al primero A la primera No lo sé Si es chico o chica O es Es mi prima ¿Habéis visto cuando cojo Los pinchos Lo que hacen en las ruedas De delante Hace un Se van para un lado Este Este no llega abajo Este no llega abajo Ya te lo digo yo Loco Mira cuando se levante Yo paso por abajo Por abajo he pasado Ahora he pasado De una forma que No era la correcta Pero he pasado Lo siento Voy primero Chicos Voy primero Voy primero Mira soy buenísimo Buenísimo Dame 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 ¿Qué discosillo Que se de eso Estoy borracho ¿Llevo un tío detrás? Hostia ¿Qué me había aparecido? Seguro que era mi propia sonda Si me decís que tengo las ruedas pinchas No me lo creo La verdad Aparta Oye te has puesto en todo el medio Inútil De verdad Es que Es que Me llamaron Me llamaron ¿Cómo era la canción? Me llamaron Me llamaron Los Lakers Baby Madre mía Ese de blanco No llega Ni a mitad La moto Por favor La verdad Que ¿Qué haces? ¿Has intentado lo que yo creo? No No me No te crees No No mami Yo no sé Si me estoy constipando Tío Porque me noto Entre conge Ahora me he congestionado Ahora no puedo respirar Por la nariz Los oídos entaponados No sé Cómo se me entapone el ano No sé Paso por abajo Cuidado Ahora sí que paso por abajo Literal Vamos No esperaba que fuera a salir así Bueno pues vamos marcha atrás ¿No chicos? Eh broma No puedo marcha adelante Porque Hacia adelante Varnos a la gamba Vale No 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 Sube la mano y grita Gol 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 Se ha frenado He visto Como va a tocar el freno La rata Tres patas Ven aquí Ven aquí No corras Ay el pequeñín Ven aquí Ven aquí que te voy a mostrar Perro Se va a comer mi pito Toma No llegas eh No llegas Uy hostia Hostia Si si que llegas bro Si que llegas Ahora decimos que no llegas Si se lo voy a decir me voy a caer yo Espérate Espérate que no venga uno Y me rayiente En la curva Hostia que puta ¿No? ¿Me escuchas? Nada Desde aquí abajo No me escuchas Que tonto De verdad Se cae en la curva En menos No se va a caer al principio No me haces Vale, dale Me llamaron The Lakers Miedo tengo a los vehículos Que hayan eh De verdad Porque el último Tiene que ser Seguro que tiene que ser Una mierda Ay me gusta Como son pequeñitos ¿Sabes? Hace así Y ya está Lo que me da rabia Es que ya llevamos 12 minutos Se me está haciendo un poco Un poco pesada ¿Eh? La mega rampa Madre mía Madre mía este Este va peor Que una armóndiga Un domingo Hostia pues se lo está pasando Se lo está pasando De una forma Un tanto peculiar Mira yo voy sacando Chacancho Voy sacando chispas No pierdas aceite Ni gasolina Y esto Cuidado Se prende la llave Baby Yo sabía que era tonto Pero tanto Tanto Pero no Hostia Si la verdad Es que si que soy un poco tonto La verdad Es que poco No soy demasiado No chico O sea No me La gente Es que voy volando Por el faz Pero si giro hacia este lado Si que gira Lo tenemos Cuidado con la curva Ahí estamos Vale Hoy es Nada Primera posición Bastante fácil 30, 31 32, 33 34, 35 Me quedan dos bajadas Cuidado 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 Que son Dos puntos Me pones uno Para 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 Frena 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 Oh Que es Que es Esta Chicos Se pinchan Las de delante Las de atrás ¿No? Como que Una vez se pinchan una, ya. Vale, digo, verga. Verga. Yo se lo digo que la actividad que le he creado a Dany Red tiene cojones. Tiene cojones porque he puesto escenas por la carrera un poco raras. Cuando digo raras, ya lo veréis. De verdad, necesito que veáis ese vídeo. Os vais a reír seguro. Pero segurísimo, tío. Las cosas que se me ocurrieron no son buenas, eh. Te puedo poner a una tía cagando como te puedo poner en un accidente de repente. Poso por abajo. Se ve como un accidente moto. Ya lo veréis, ya lo veréis. Cuatro. Vais a flipar, eh. A mí la carrera, la verdad que me impresiona. Tienes que... Tienes que... Bueno, que la lo veréis. No voy a decir más. Sabéis que es una actividad, pero... la he creado con alguien. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! Te voy a arrepentir lo que... Buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Yarac! Se ha caído el tío. El hoste que se ha caído el solo. Yo no lo he tirado. ¡Ah, chicos! Va a ser un... Va a ser un médico un poco ageroso. Ahora verás tú qué mierda es esta. Va a ser un pastel. Un pastel que perfectamente lo podría haber cagado. Una moto. ¡Es un coche! Yo sabía que era una castaña. Yo sabía que el último vehículo no iba a ser una moto, no iba a ser un scranger. No, iba a ser esta mierda. Evidentemente. Se me pincha la de atrás, la de delante. ¡Esto es una mierda! Yo creo que este vehículo va a ir bastante bien porque no suele rebotar. Pues la verdad es que va a ir como una mierda. Pero bueno. De verdad, necesito acabar esta mega rampa ya. Llevo 16 minutos y 53 segundos. Estoy agonizando. Ajá. Despacito y un mona letra. Más vale dos minutos que cuatro. ¿Sabéis? Dos minutos lento. Cuatro rápido. Así que, como hay. Estoy frenando. Estoy intentando frenar, pero como veis, voy dejando huella por donde paso y dejo huella. Sí, increíble. Suelo dejar huella de normal cuando paso por vuestra vida. Así que, acordaros de mí. Diréis, el tío Cosi te dirán. Y tú le dirás, no, que te comas un pepino de pie. Y te vas. Y le dices, te falta calle. Y te vas. Ay, no le digas, te vas, te falta calle y te vas. Porque a lo mejor dice, este tío tonto. Bueno, a ver, el tío Cosi era tonto. Vale, frena, 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 que te estás emocionando, eh. Te estás emocionando. Ay, 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 Nah, soy buenísimo, como he bajado, eh. Increíble. Pues mirad, no llevo ruedas, solo llevo uno. Ahora cuando explota, tres, uno. Te imaginas que ahora el carrito de golpe explota la rueda y así me hago un... y para allá. Sería increíble. Pero eso no va a ocurrir. Te imaginas. Esa me encanta. Pues nada, tenéis mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.